Hola que tal amigas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les tengo el paso a paso para el acabado de este suéter. Recordarán que en el video anterior hicimos el suéter lo que son las dos piezas que lo conforman. Así es amigas, está hecho en tan solo dos piezas. Está super fácil y si no lo han visto, se los voy a dejar en el primer comentario fijado, así como en la descripción del video para que lo pasen a ver si lo quieren realizar. Y bueno, en el video de hoy vamos a hacer el acabado, lo que es el resorte del cuello, el resorte en la parte de abajo. Vean que bonito se ve, es un suéter básico, muy fácil de realizar. Así que bueno, en el video de hoy vamos a ver el acabado, así que vamos a ver lo que necesitamos y enseguida el procedimiento. Bienvenidas. Y bueno amigas, pues para el acabado del suéter vamos a necesitar dos madejas, bueno en realidad no vamos a utilizar todo, pero bueno yo aquí tengo dos madejas, una en el tono del suéter y una más para hacer contraste, vamos a hacer una línea de decoración en color blanco, puede ser la combinación que ustedes prefieran. Yo tengo así, vamos a combinarlo con blanco. Vamos a ocupar ahora sí las agujas circulares, aunque también podemos utilizar las rectas. Pero para la recta, ya cuando vayamos en el proceso del cuello y el escote, les voy a dar el tip de cómo van a utilizar las agujas rectas si es que no llegan a tenerlas circulares. Pero las circulares sí les recomiendo muchísimo que las consigan porque nos sirven para muchas cosas. Tanto para tejidos muy largos rectos o tejidos que van cerrados, como son los suéteres. Es que más adelante, este año vamos a tener un proyecto así, de un suéter ya tejido en agujas circulares, sin necesidad de abertura y sin necesidad de tejerlo en recto para luego no coser. Pero bueno, ahora sí amigas, vamos a comenzar. Bueno pues para comenzar vamos a irnos a la parte de abajo, la parte de abajo de nuestro suéter. Y vamos a iniciar, vamos a empezar a montar puntos. Vamos a estar sacando estos puntos que tenemos aquí. Así que voy a introducir mi aguja, voy a meter el estambre, le voy a hacer un nudo. Ahora sí voy a empezar a sacar los puntos. Es súper fácil, miren como introduzco la aguja, ya tengo un punto aquí arriba, introduzco la aguja y voy teniendo otro punto. En el siguiente también voy sacando otro punto. Así de fácil amigas. Vamos a estar montando todos los puntos del borde de nuestro suéter. Que como también les decía en el video anterior, este suéter pues ya por sí solo no necesita de acabados. Se ve bastante bien, un saco muy elegante. Pero ahora lo vamos a poder transformar en un suéter más tipo escolar. Incluso lo pueden tejer para sus hijos, hijas o nietecitos, nietecitas que van a entrar, no sé, al kinder, que van en la primaria. Hacer algo que puedan usar todos los días. Este modelo es perfecto, es un suéter básico. Así que bueno amigas, aquí nos vamos. Ya estoy en el, ahí, llegando a donde se juntan las dos piezas. Este suéter está hecho en tan solo dos piezas. Y ahí. Ya tengo la mitad. Voy a estar montando el resto, el resto de los puntos. Como pueden ver, ah, perdón, no es la mitad, miren. De hecho es, este es el primer costado. Estamos aquí en la costura del costado, la mitad es hasta acá. Como pueden ver es una pieza bastante larga. Para eso nos sirven muchísimo las agujas circulares. Pero bueno, en caso de que no tengan, pueden utilizar las rectas. Aunque tendrán un, un tejido o, sí, un tejido muy, muy, muchos puntos en una aguja, en una aguja recta. Y no van a tener tantas posibilidades de, de moverlo mucho porque se les puede enzafar. Por eso les recomiendo las agujas circulares. Ya en estos casos que los tejidos son muy grandes, muy anchos. Entonces, bueno, amigas, voy a montar todos los puntos. Y enseguida volvemos con la explicación de la puntada que vamos a realizar. Bueno, amigas, ya terminé de montar todos mis puntos. Como pueden ver es un tejido bastante, bastante ancho. Y para eso nos sirven las agujas circulares. Me parece que les hago comercial a las agujas circulares. Pero es que de verdad es que son herramientas que como tejidoras no nos pueden faltar. Miren, en el caso de las agujas rectas, aquí, pues, esto nos habría quedado sumamente apretado. Es más, creo que ni nos hubiera, ni nos hubiera alcanzado. A menos que lo tuviéramos que juntar muchísimo. Entonces, ya el momento ya para tejer es muy pesado el todo, tener todo el tejido aquí. Y nos duele la muñeca a veces o no nos da ni siquiera espacio para mover bien y hacer las puntadas correctamente. Entonces, las agujas circulares son una gran opción, una gran herramienta que no nos pueden faltar. Y bueno, también recordarles que estoy utilizando las de 7 milímetros por el grosor de mi estambre. Bueno, pues, ahora sí, vamos a tejer la puntada antes de... Vamos a estar haciendo algunas filas en el color azul. Luego, vamos a hacer la misma puntada, también aproximadamente dos filas del color blanquito. Así que, bueno, vamos a empezar. Yo voy a estar haciendo resorte 1-1 como empecé el puño de mi suéter. Si ustedes son más avanzadas y les gusta más, por ejemplo, el 2-2 o el 2-1, que es decir, dos derechos, un revés o dos derechos, dos revés, pueden también hacer esa secuencia. Yo voy a hacer un derecho, un revés, porque es la que tengo en mi manga para que se vea parejito. El primer punto, como ya sabemos, si lo tejemos, lo acabo de tejer en derecho. Entonces, el siguiente va a ser revés. Voy a traer más estambre. Se me acaba muy rápido. Ahí tengo nuevamente un derecho, un revés. Para recordarles que un derecho, hacemos una lazada y la hacemos un movimiento como si la trajéramos hacia enfrente. Mientras que para el revés, primero pasamos nuestro estambre y hacemos una vuelta como si lo empujáramos hacia atrás. Derecho, como si lo trajéramos hacia enfrente. Y revés, vuelta, como si lo aventáramos hacia atrás. Así nos vamos toda... Nos vamos toda la vuelta. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Bueno, amigas, pues aquí terminando mi vuelta. Derecho, revés. Bueno, aquí me tocaría hacer... Bueno, me toca hacer un derecho. Y el último me tocaría en revés, ¿no? Según la secuencia. Pero el último siempre lo vamos a tejer en derecho. Estamos en la parte de abajo. Este derecho me va a servir para cuando vaya a tejer el acabado del resorte, del... Perdón, del escote. Ese punto derecho me va a servir. Así que, bueno, entonces terminamos en punto derecho. Siempre el último punto va a ser derecho. Ahora, a partir de aquí, el primero siempre se pasa sin tejer. Lo pasamos sin tejer. Y aquí tenemos que aprender a identificar bien nuestros puntos. Este punto que se ve de esta manera, como con un hilo encima. Este es un revés. Este es un derecho. Vean la diferencia. El punto se ve más liso, se ve como hacia abajo. Mientras que este se ve totalmente de manera horizontal. Si los distinguen, entonces tenemos este revés, derecho, revés, derecho. Eso es exactamente lo que vamos a tejer. Si aquí tengo un revés, voy a tejer un revés. Si aquí tengo un derecho, voy a tejer derecho. Si aquí tengo un revés, tejo un revés, derecho, revés, derecho. Y bueno, así nos vamos toda esta vuelta. Tejemos una más y entonces ya vamos a cambiar de color. Recuerden que también esta clase de acabados y de resortes son muy al gusto de cada quien. Si a ustedes les gustan muy, muy anchos, pues tejan más vueltas antes de cambiar de color. Si les gustan más angostitos, con estas dos vueltas, la primera y una más, sería suficiente para cambiar de color. Y luego hacemos otras dos en color, en el color base, el color del suéter. Así que bueno, yo ahorita voy a tejer tres, dos de color blanco y otras tres para tener un resorte mediano. Así que bueno, voy a terminar esta vuelta. Una más. Y juntas cambiamos de color. Y bueno, amigas, pues entonces ya estoy terminando mi vuelta. Estoy a punto de cambiar de color. Ahí se me salieron mis puntos. Estoy a punto de cambiar de color. Como les digo, ya la distribución de colores, pues puede ser al gusto de cada quien. Yo acabo, el último, siempre se en derecho. Yo acabo de dar tres vueltas en el color base, que es el color azul. Voy a cortar y voy a cambiar al color blanco. Vean qué bonito color. Creo que la combinación es también muy bonita. Es un clásico. Le va perfecto. Así que ya nada más. Dejamos una colita larga. Estos sobrantes se van a esconder entre el tejido. Una vez que terminemos, vamos a pasar. Bueno, lo voy a amarrar junto porque me está costando un poquito de trabajo. Pero les digo, al final deshacemos uno de estos nudos y lo podemos esconder muy bien entre el tejido. Por ser el primero, lo voy a pasar tejiendo. Esta vez me tocó en derecho. El siguiente es revés. Como les digo, aprendan a identificar sus puntos. Estos son los derechos. Estos son los revés. Y pues nada. Ya nada más tejemos una o dos vueltas con el color clarito. Regresamos al color base y tejemos dos más. De dos a tres vueltas más. Y ya tendríamos terminado el resorte de la parte de abajo de nuestro suéter. Juntas vamos a montar los puntos para el escote. Todo lo que va a pasar alrededor de lo que es el cuello y la abertura del cierre de nuestro suéter. Vamos a hacer también ojales. Así que bueno, yo voy a cerrar mis puntos aquí abajo. Y más adelante, cuando estemos tejiendo la del escote, les voy a enseñar a cerrar los puntos. Les voy a enseñar a hacer el cierre para las amigas que son principiantes. Recuerden que a mí me gusta enseñarles a todas. A las amigas que saben, a las amigas que no saben. Me gusta explicarlo muy bien, porque bueno, alguna vez yo también fui principiante. Y me costaba mucho trabajo entender muchas cosas, muchos pasos que no sabía. Así que por eso trato de hacer los videos aptos para todas. Para todos los niveles. Así que bueno, amigas, a continuación vamos a montar juntas los puntos del escote del cierre de nuestro suéter. Bueno, amigas, pues ahora sí toca el turno de montar los puntos desde la esquina del resorte que acabamos de terminar. Ahorita, más adelante, vamos a ver el cierre para las amigas que son principiantes. Les voy a enseñar a hacer el cierre en cuanto terminemos el resorte que tenemos aquí en el escote. Vamos a estar montando los puntos de la misma manera que les enseñé a montarlos de abajo. Pero ahora vamos a pasar de esquina a esquina. Todo lo que es la primera abierta, por el cuello y por la segunda pieza, que es esta. Todos deben de quedar bien acomodados. Vamos a estar montando desde aquí el primero. Sí, no, desde este. Desde este vamos a empezar a montar nuestros puntos. Para esto siempre hay que hacer un pequeño nudo para evitar que se nos deshaga, para que sea mucho más fácil. Y ahí empezamos. Sacamos uno, pasando también por el color blanco. Y así nos vamos todo el borde, procurando que no nos queden muy separados los puntos. Ahora sí, aquí vamos a empezar a tomar. Como ustedes pueden ver, aquí se forma una trenza. Siempre de la trencita picamos y sacamos. Ya vieron cómo se forma una trencita. Ahí picamos y sacamos el punto. Entonces así nos vamos, amigas, por todo el borde, todo alrededor. Como les digo, lo mejor y lo ideal es que tengamos de estas agujas con cable o agujas circulares. En caso de que no las tengan, pues les pueden servir las rectas, pero aquí es donde lo van a hacer un poco diferente. Van a hacer primero una mitad, al terminar esa mitad, prosiguen con la otra mitad. Y aquí harían un cierre para unir ambos resortes, ambos acabados. Primero, como les digo, es más fácil que en una aguja vaya una mitad y después tejan la otra mitad. Una vez que hayan terminado todo el resorte de un lado, se siguen con el siguiente. Y entonces, bueno, eso si no tienen estas agujas circulares, que ya a lo largo de todo el video les he dicho que sí se los recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, pues yo voy a terminar de montar mis puntos, voy a hacer una vuelta y enseguida les enseño a hacer los ojales. Ya tengo aquí listos mis botones. Voy a estar utilizando estos botones sencillísimos. Así que mi ojal debe ser del tamaño de mi botón. Y ya se los voy a enseñar a hacer a continuación. Bueno, amigas, pues ya estoy aquí en el color blanco. Aquí en el color blanco es donde voy a hacer mis ojales. Como pueden ver, así se va a ver, bueno, el revés es este. Voy a esconder estos hilos. Este es el derecho. Se va a ver mucho mejor. Pero bueno, los ojales van a ir de la siguiente manera. Miren, yo les voy a enseñar ahorita a hacer un ojal grande. Para un botón más o menos así de grande que este tiene, para que lo puedan tomar en cuenta, tiene 3.5 centímetros. O sea, es un botón muy muy grandecito. Mientras que este que es más pequeño tiene 2 centímetros. Para este vamos a cerrar 3 puntos. Con eso vamos a formar el ojal. Y para este, tan solo con uno es suficiente. Entonces, bueno, miren, ¿a qué me refiero? A esto. A que aproximadamente son 3 puntos los que vamos a cerrar. Les voy a enseñar a hacer los dos. Un ojal grande y un ojal pequeño. Así que bueno, el primer punto, como ya sabemos, se pasa sin tejer. Voy a hacer el segundo que me toca en revés. Y aquí voy a cerrar, como les decía, estos 3 puntos para mi ojal. Vamos a tomar 2 puntos juntos. Lo tejemos en punto derecho. Y este punto nuevo lo regreso a la aguja. Nuevamente, tomo este más 1, son 2. Lo tejemos, lo tejemos y lo regreso. Llevamos 2 puntos cerrados. Vamos a cerrar uno más. Es decir, aquí tengo los 2. Tejo en derecho. Y ya tengo el tamaño perfecto para el ojal por donde va a pasar mi botón. ¿Ya vieron? Este va a ser mi ojal. Así vamos a tejer de manera normal, pues, más puntos, respetando la puntada. Aproximadamente 3, 4 puntos de separación. Y estaríamos listas para cerrar estos otros 3 y formar el siguiente ojal. Bueno, ahora les voy a enseñar a tejer el ojal pequeño para este. Bueno, pues, para el botón pequeño, que son los que yo voy a utilizar, solamente voy a cerrar uno. Es decir, tejo mis 2 puntos juntos. Y listo. Este sería el hoyito o el ojal tan pequeñito. Pero recuerden que los ojales deben ser pequeños para que el botón también no se salga tan fácilmente. Bueno, con uno, vean, está más que bien. Así que haría mi ojal, solamente he cerrado uno. Voy a tejer aproximadamente 4 puntos de separación. Y voy a tejer otro ojal. Vamos a tejer 2 puntos juntos. Ahí los tenemos. Los podemos señalar porque sí está un poco complicado ver. Miren, el ojal está aquí, justo aquí. Así que, bueno, yo los voy a señalar con marcapuntos. Como les digo, los ojales a veces sí tienen que quedar, bueno, más bien tienen que quedar un poco justos. Y bueno, aquí se nos van a perder un poquito porque solo es uno. Así que voy a poner aquí. Ahí está mi primer ojal. Mi segundo ojal. Otra vez tejo 4 de separación. 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer el tercer ojal. Y el tercer ojal. Tejemos 2 puntos juntos. Y lo voy a marcar. Bueno, yo voy a poner 5 botones. Así que debo de tener 5 ojales. Ustedes van a tomar en cuenta también el tamaño de sus botones. A qué separación los quieren. Y cuántos quieren también es a gusto de ustedes. Y bueno, pues esta es la idea. Que los vayan separando con la misma cantidad de puntos. Y que hagan un ojal del tamaño de su botón. Ya les enseñé a hacer uno grande. Un ojal grande y un ojal pequeño. Así que bueno, así terminamos de colocar nuestros ojales. Terminamos la vuelta de manera normal. Y en la que viene vamos a reponer estos puntos que acabamos de quitar. Es decir, que si para el botón grande quitamos 3 puntos. Debemos de volver a montar esos 3 puntos. En este caso he quitado solo uno. Tengo que reponer este punto. Y ya lo vamos a ver a continuación. Y bueno amigas, pues ya estoy. Ya tuve que cambiar de color. Recuerden que solamente estamos poniendo 2 vueltas en el color blanco. Ya estoy en donde, en la parte de los ojales de la segunda vuelta. Para terminar los ojales. Bueno, me voy a acercar al primer ojal. Que es este, es aquí. Voy a tejer mi puntada como toca. Un derecho, un revés. Aquí acabo de tejer un revés. Aquí voy a tejer un derecho. Ahora tengo que reponer el punto que quité para el ojal. De la siguiente manera. Voy a hacer una lazada en la aguja derecha. Con la izquierda me apoyo. Y hago el movimiento como si tejera un punto derecho. Y ahí lo tengo ya. Recuerden que yo he quitado tan solo un punto para mi botón pequeño. Si ustedes quitaron 3 para un botón más grande. Van a poner 3 puntos. Es decir, nuevamente hacen lazada. Se apoyan con la aguja izquierda. Ahí ya tienen 2. Y 3. En el caso de los ojales grandes. Bueno, entonces yo solo voy a dejar uno. Porque, como les digo, mi botón es pequeñito. Ahí está el punto que he quitado en la vuelta anterior. Es este. Aquí lo voy a dejar. Y continúo con mis puntos como corresponde. Mi revés. Entonces, este lo tejo en derecho. Y hacemos. Un punto al aire. Que es el que estamos reponiendo. Que nos comimos en la vuelta anterior. Mis 4 puntos. De separación. Este es derecho. Y reposición de punto. Y así de fácil, amigas, es hacer ojales. Espero que esta información, que esta explicación les haya servido. Y que la puedan aplicar también a otros proyectos. En los que. En esta vuelta, amigas, terminado en el cuello. Estoy haciendo el último punto siempre en revés. Como les decía, espero que les haya servido esta información. De cómo hacer ojales. Y la puedan aplicar también en otros proyectos. No solo en este, también en otros. Y bueno, amigas, pues ya está. Aquí está. Aquí es donde están mis ojales. Son unos hoyitos mucho más grandes. Ahorita que haga yo la vuelta de cierre, se van a apreciar mucho mejor. Bueno, pues ahora sí les voy a enseñar, amigas, a cerrar los puntos. A cerrar la vuelta. Tanto esta que fue la de abajo, como esta. Se van a cerrar de la misma manera. Vamos a tomar dos puntos. Y los vamos a tejer en derecho. Regresando ese punto a la aguja. Ese punto nuevo más otro, son dos que se tejen a la vez. Sacamos y el nuevo lo regresamos. Nuevamente. Ese punto nuevo más otro. Los tejemos en derecho y regresamos. Esta es nuestra vuelta de cierre. Podemos ya aquí cerrar. Yo creo que voy a tejer otra más. ¿Por qué? Porque, bueno, están mis ojales muy a la orilla. Así que, bueno, voy a tejer una vuelta más de resorte. Pero esta es la manera en que se cierra. Así que yo voy a tejer una vuelta más de resorte. Para que mis ojales queden bien hechecitos. Bien formaditos. Y ya cerraría. Ahora, si ustedes quieren también, hay otra manera de cerrar, mucho más fácil, con un gancho. Aquí tengo un gancho de crochet de 7 milímetros. Y lo mismo, vamos a tomar dos puntos y los cerramos. Tomamos uno más y los cerramos. Y así nos vamos. Esta es, me parece mucho más fácil con el gancho. Así que, bueno, lo dejo a consideración de ustedes. Ustedes, si tienen un gancho de crochet, pues, bueno, se pueden ayudar con el gancho. Es mucho más fácil. Y, bueno, hasta aquí la explicación, amigas. A continuación, yo voy a terminar. Entonces, ya a la orillita. Voy a esconder todos estos sobrantes. Y ya se los muestro completamente terminado. Ah, también vamos a coser los botones. Y ahora sí, se los voy a mostrar completamente terminado. Y, bueno, amigas, pues, ya se los muestro completamente terminado. Vean qué bonito nos quedó. La verdad es que sí le da otra vista el acabado que hemos puesto hoy a nuestro suéter. Nuestro suéter, sin estos resortes, se vería como un saco, quizás un poco hasta formal. Pero ya con esta orillita, pues, veanlo. Se ve súper casual, como muy escolar. Y, bueno, a mí me encantó. La verdad es que no me arrepiento de haberle puesto el resorte. Vean qué bonito nos ha quedado. Así que, bueno, pues, hasta aquí el video de hoy, amigas. Espero que les haya gustado, que les sea útil esta información. Les pido, por favor, que compartan el video en sus grupos en Facebook. También, este, por WhatsApp. Y que le den like si les gusta. Suscríbanse si son nuevas por aquí. Y déjenme un comentario. Todos los voy a estar leyendo y a todos los voy a estar dando corazoncito. Así que, bueno, yo soy Cori y nos vemos en el próximo video.